Hola hago este video para mostrar como conseguir el logro níquel bueno. Primero se debe aclarar que el juego no será permanente para los que lo obtengan gratis ahora, por eso muchos lo confunden con el logro fantasma de las navidades presentes, pero la diferencia es que ese logro se obtiene al ganar una campaña con alguien que lo haya obtenido gratis permanentemente durante las fiestas de navidad, pero el logro níquel bueno se consigue al ganar una campaña con alguien que esté jugando gratis en el fin de semana gratuito y solo dura unos días y después de eso se removerá de las bibliotecas de este año de los que lo obtengan con el fin de semana gratuito y para tenerlo de vuelta tendrán que comprarlo pero los logros que hayan obtenido mientras jugaban en esos días con el juego gratis se quedarán para la próxima vez que lo tengan en sus bibliotecas y también deben saber que los del fin de semana gratuito no pueden conseguir este logro no importa si juegan con otro que también esté así solo lo obtendrán los que lo tengan comprado. Bueno el logro se consigue al pasar una campaña en left 4 de a 2 puede ser cualquiera de las campañas oficiales sin importar que estén los personajes del 1 o el 2 puede ser cualquier dificultad y no importa si los demás mueren lo único importante es que el del fin de semana gratuito juegue desde el principio hasta el final no importa si mueren todos en los demás capítulos lo importante es que en el capítulo final el del fin de semana gratuito debe sobrevivir los demás no importa si están muertos también obtendrán el logro también lo obtendrán los que hayan entrado justo en ese capítulo sin importar que no hayan jugado en los anteriores capítulos. Este logro solo está disponible por estos días porque se terminará el fin de semana gratuito y desaparecerá de las bibliotecas de los que lo tienen por el fin de semana gratuito por eso deben apurarse y obtener el logro en el momento que estoy haciendo este video solo faltan 38 horas es decir un día y 14 horas para que acabe y no se pueda obtener hasta el próximo fin de semana gratuito que puede tardar en llegar años. bueno hasta la próxima xddddddddddd albion online es un mm o rpg no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado explora un amplio mundo abierto con cinco biomas únicos todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo con la economía orientada al jugador de albion los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen están en el mundo con la economía orientada al jugador de albion los hidratos crean prácticamente todo el equipo a partir de los venezolanos en el mundo con la economía orientada al jugador de albion los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los